Las declaraciones de lugartenientes de Jorge 40 en Justicia y Paz dieron lugar a que la Fiscalía decidiera la apertura de la investigación contra ocho reconocidas empresas de servicios públicos en la costa atlántica. Diana Salinas, Silvia, el reconocido empresario William Vélez es socio de una de esas empresas, por eso su nombre también está incluido en esas investigaciones. Una vez que la Sala Penal de la Corte Suprema compulsó copias a la Fiscalía, ésta empezó a investigar conocidas empresas de servicios públicos mencionadas por los paramilitares alias El Gordo, El Canoso, Don Antonio y alias La Flaca. Entre esas empresas están unas muy conocidas en la costa atlántica, AAA, Métodos y Sistemas y Transmetro en Barranquilla, saneamiento básico de caños, la doble calzada, la circunvalar, valorización y alumbrado público en varias capitales de la región del norte del país. Todas serán vinculadas a las investigaciones por relaciones por paramilitarismo. De otro lado, Noticias Uno supo que la Fiscalía vinculará por el mismo motivo la próxima semana al conocido empresario William Vélez a una investigación que ya se adelantaba en contra de Interaseo, uno de sus múltiples negocios. La Fiscalía sustentará su vinculación al proceso penal a Vélez, entre otras pruebas por dos testimonios de paramilitares desmovilizados, Edgar Ignacio Fierro Flores alias Don Antonio y José del Carmen Gelbes Albarracín alias El Canoso. Ambos habían sido escuchados por la Sala Penal de la Corte Suprema, por eso en agosto del año pasado, la Sala compulsó copias al ente investigador por ser este el competente para indagar al industrial. Vélez obtuvo las concesiones de recolección de basuras de Santa Marta, Valle de Upar y Cincelejo durante más de 20 años, en la época en que las autodefensas tenían el control de las entidades de servicio público de la costa, de acuerdo con declaraciones de Jorge 40 en Justicia y Paz. La Fiscalía tuvo en cuenta que la implementación y la operación de la concesión de las basuras que obtuvo Interaseo en Santa Marta se dio durante la alcaldía del Chico Zúñiga, condenado posteriormente por vínculos con paramilitares.